Desde 1825 se conocen unas esporas pluricelulares que son producidas por unos parásitos que pasan por una etapa unicelular, invaden los tejidos de los peces y dentro de esos tejidos forman unos quistes que contienen plasmodios llamados pansporoblastos multinucleados. Esta imagen es la de un pansporoblasto de myxidium. Un plasmodio es una masa citoplasmática plurinucleada y en este caso en particular estos plasmodios se pueden instalar en la dermis, en los músculos, en los cartílagos, afectan la calidad de la carne en las especies de peces de interés comercial y provocan daños importantes en los hospedadores. Estos animales son los mixozoa, de los cuales actualmente se conocen unas 2200 especies. Dentro de los pansporoblastos, es decir, de estos plasmodios, se producen unas esporas pluricelulares que contienen dos células valvogénicas, esto quiere decir que producen las valvas de cada espora, y entre esas valvas hay dos o más células capsulogénicas, que siempre se asociaron con nidoblastos, se transforman en células polares que siempre se compararon con nidocitos, y cada una de ellas tiene una o más cápsulas polares que siempre se compararon con las nidas. Además, tienen un esporoplasma binucleado infectante. Esta estructura pluricelular se denomina mixospora. Usé deliberadamente la expresión que siempre se compararon con, porque aprendíamos y enseñábamos que no eran verdaderas nidas, ya que este organismo se consideraba que era un protozoo. Eran unos protozoos muy extraños, que pasaban por una etapa pluricelular. Como no eran nidarios, a esas cápsulas polares no se las llamaba gnidas, sino cápsulas polares semejante a las nidas de los nidarios. Aquí vemos rodajas de salmón con quistes de kudoa. Las flechas rojas indican los quistes dentro de los cuales están los plasmodios. Las mixosporas de kudoa tienen cuatro o más células polares. Kudoa es un parásito que libera enzimas que producen la liquefacción del tejido muscular en cuanto el pez muere, arruinando las posibilidades de comercialización. Este filet no se puede llevar al mercado. Aquí vemos quistes subcutáneos de una especie de mixobolus. Están ubicadas en la dermis del animal. Y debajo se ven las esporas de esta especie de mixobolus, cada una con dos células polares. Las mixosporas tienen dos o más valvas. Es esta cubierta externa, dentro de las cuales están las cápsulas polares con su filamento enrollado, como otras nidas, y un esporoplasma binucleado infectante. Estos son los principales morfotipos de mixosporas, con dos o más cápsulas polares, alargados, cuadrangulares, en el caso de kudoa. Esta ilustración está tomada de una publicación de 2015. Aquí vemos cómo se disparan esas cápsulas polares. Lo hacen igual que las nidas. Pero se enseñaba que no eran nidas porque estos organismos no eran nidarios. Simplemente por eso. Otro problema que traen los mixosodos es el whirling. Es una enfermedad de los peces producida por mixosodos que se ubican en los cartílagos de las truchas arcoíris, provocando la cola negra de los juveniles, y que en una etapa posterior produce deformaciones de la cola. Otras especies se ubican en músculo, y el resultado es que el pez pierde el control de sus movimientos. Este es un juvenil de trucha con la cola negra, intentando nadar, pero tiene problemas de coordinación. La probabilidad de supervivencia de este animal es baja. Por otro lado, se conocían estas otras esporas. Las actinosporas. Estas actinosporas son liberadas por pequeñas lombrices acuáticas. Entonces tenemos dos grupos. Unos parásitos que forman plasmodios que originan mixosporas, y otros parásitos que afectaban a las lombrices de agua dulce, que producen actinosporas. A este grupo se lo llamaba actinomixidios. Hasta 1970, estos organismos se incluyeron en el filum protozoa. Dentro de ese filum, la clase gnidosporidia, con dos órdenes, mixosporidios y actinomixidios. Esto está totalmente descartado. Ya hemos hablado de que el filum protozoa no existe. Está definido solamente por la plesiomorfía de ser unicelulares, y además no tener fotosíntesis. Es decir, no existe una unidad evolutiva que pueda recibir el nombre de filum protozoos. En 1970, Grasset propone el nombre de filum mixozoa, con dos clases, mixosporidia y actinomixidia. Y esto duró aproximadamente hasta fines del siglo XX. En 1994 aparece este trabajo, Esto quiere decir la desaparición de una clase de protistas. Una revisión que vino a cambiar las cosas porque se reconoció que los dos ciclos de vida, los de los mixosporidios y los actinomixidios, que eran imposibles de entender completamente, resultaron ser dos fases del mismo ciclo de vida. Son parásitos heteroxenos. Son parásitos que tienen dos huéspedes obligatorios. La palabra huésped se usa en parasitología para el organismo que alberga al parásito. En latín y en español, huésped es tanto el que da hospedaje, el dueño de un hospedaje, como el pasajero que se aloja en ese hospedaje. Tienen los dos significados. Con el tiempo, la palabra huésped la asociamos más con el que viene a hospedarse en la casa de uno o en un hotel. Pero en realidad puede tener cualquiera de los dos significados. En biología, huésped es el organismo en el cual se aloja el parásito. Por esa inseguridad idiomática, por no conocer del todo bien el idioma, muchos biólogos comenzaron a decir el hospedador y en otros países es más común decir el hospedero. Cualquiera de las tres formas es correcta, está aceptada por la Real Academia Española. Así que huésped, hospedador y hospedero para los estudios parasitológicos son sinónimos. Un parásito heteroxeno es uno que requiere la presencia de dos huéspedes obligatoriamente. La especie que parasita a un pez dando mixosporas es la misma que en la lombriz produce actinosporas. Para que se complete el ciclo de vida, tiene que pasar por ambos huéspedes y solo en las lombrices se completa la reproducción sexual. Por eso era tan difícil entender los ciclos de vida. Cuando se creían que eran dos tipos distintos de organismos, los dos ciclos tenían puntos oscuros. Había cosas que no se podían entender. En parasitología, un ciclo heteroxeno es aquel que tiene un huésped definitivo, que es el que aloja al parásito adulto, es decir, donde se produce la reproducción sexual del parásito, en este caso la lombriz, y huésped intermediario es el que tiene las fases sexualmente inmaduras del parásito, en este caso el pez. Esta terminología definitivo e intermediario es tradicional, aunque lógicamente en un ciclo nada es definitivo. Siempre vuelve a comenzar. El descubrimiento que permitió entender por fin el ciclo de vida fue que mixobolus, un género de la clase mixosporidia, ahora entre comillas, era la fase asexual del género triactinomixon, de la clase actinomixidia, también entre comillas. Por eso hoy hablamos de esporas de mixobolus, forma mixospora, y esporas de mixobolus, forma actinospora. Por prioridad, el nombre triactinomixon, Stoltz, 1890, es inválido, porque es un sinónimo junior de mixobolus bootly, 1882. Es decir, el nombre más antiguo es el que queda como válido. A veces llama la atención el uso de la palabra junior. Mucha gente cree que fue tomado del inglés. De ninguna manera. Junior quiere decir más joven en latín. El inglés fue la lengua que lo tomó del latín y lo sigue usando. Un sinónimo junior es un nombre más reciente que se le ha dado al mismo taxón, al mismo género o a la misma especie. Por lo tanto, mixobolus es el nombre válido de este género que produce estas mixosporas y aquellas actinosporas. ¿Cómo es el ciclo de vida heteroxeno de un mixozodo? Están involucrados dos huéspedes. Un anélido, es decir, una lombriz, un pez. La fase sexual ocurre en el anélido. La fase asexual ocurre en el pez. Por lo tanto, llamamos hospedador definitivo o huésped definitivo al anélido, hospedador intermediario o huésped intermediario al pez. El parásito en el anélido produce actinosporas. Esas actinosporas se liberan cuando el pez come una lombriz infectada y los filamentos de las cápsulas polares, igual que hacen las nidas, se disparan en el intestino del pez e inyectan el esporoplasma en células intestinales del pez. Y ahí comienza el desarrollo del plasmodio. A su vez, esos plasmodios que se encuentran en los tejidos del pez producen mixosporas y estas mixosporas, cuando el pez muere, quedan libres y son tragadas por el anélido que a su vez se infecta y continúa el ciclo. Aquí vemos un corte histológico de una lombriz acuática con actinosporidios, es decir, con la fase sexual de un mixozo del género mixobolus. Fueron expuestas a mixosporas de mixobolus 130 días antes. Las flechas indican quistes inmaduros y en la luz hay ejemplares de triactinomixon, puesto entre comillas porque en realidad son actinosporas de mixobolus. Y aquí vemos una espora madura de triactinomixon, siempre con comillas, libre en el agua. La epispora, es decir, la parte superior de esta estructura, contiene tres cápsulas polares y 30 a 60 células infectantes. En la parte posterior tiene tres apéndices en forma de garfio que tienen 170 a 180 micrones de largo. ¿Cómo es la enfermedad de la cola negra que produce el whirling en las truchas? Ahí tenemos el pez, huésped intermediario y la lombriz, huésped definitivo. Los ejemplares de trucha se infectan a través de sus epitelios por contacto con las heces de la lombriz o al comer lombrices acuáticas que contengan esporas de tipo actinomixidio. Las actinosporas se adhieren a las mucosas del pez por los filamentos de las nidas o cápsulas polares y el esporoplasma penetra en las células. El desarrollo presporogónico, o sea, antes de ese proceso llamado esporogonia, que es una división múltiple, ocurre dentro de las células del pez, produciendo muchas células binucleadas infectivas. Las células del pez terminan rompiéndose y la infección se dispersa. A los 30 a 45 días de la infección, al pez se le oscurece la cola y gira sobre sí mismo, pierde control de la natación. Dentro de los plasmodios multinucleados, es decir, dentro de los pansporoblastos, comienza la esporulación, o sea, la formación de mixosporas con sus células balbares, células polares y esporoplasma. En total, esto tarda unos 3 a 4 meses en completarse. Cuando el pez muere, los anélidos tragan las mixosporas con los filamentos de las nidas o cápsulas polares, atacan las células intestinales de la lombriz y el esporoplasma penetra en ellas. El parásito se multiplica, coloniza nuevas células y por repetidas divisiones nucleares se forman los plasmodios. Dentro de estos plasmodios, las células se unen de a dos y dan células binucleadas que dividen muchas veces núcleos de dos tipos. Las células con núcleos haploides pasan a ser verdaderas gametas. Se fusionan y forman pansporocistos que contienen ocho cigotas. Aquí está la fase sexual. Es por esto que la lombriz es el huésped definitivo. Cada cigota se convierte en una espora pluricelular infectiva. En tres a cuatro meses se completa la maduración de las actinosporas. Los pansporocistos con ocho actinosporas salen con las heces de la lombriz o bien quedan en sus tejidos hasta que muere o es comida por un pez. Hasta fines del siglo veinte se explicaba como dos ciclos independientes y entonces por supuesto quedaban incompletos y no terminaban de entenderse. En mil nueve noventa y cuatro se constató definitivamente que es un ciclo de vida heteroxeno. hay dos huéspedes obligatorios y el ciclo se completa pasando por ambos huéspedes. En esta revisión de 2012 se analizó muy en detalle cómo es todo este proceso la infección del anélido por un esporoplasma binucleado contenido en una mixospora la proliferación la fertilización es decir la fusión de células haploides luego viene una plasmotomía que es la división de los núcleos formando un pansporocisto que contiene células somáticas y gaméticas es decir acá hay dos tipos de células las somáticas alfa que seguirán dividiéndose por mitosis y las gaméticas beta que a continuación sufren meiosis células diploides derivadas de las células alfa rodean a las células haploides que provienen de las células beta y forman esporoblastos las células esporogónicas forman células esporoplasmogénicas y otras células que son valvocapsulogénicas nombres largos complicados esto quiere decir que las células esporoplasmogénicas son las que forman el esporoplasma que contiene las células germinales en su interior este es el material infectante que va a ser ingresado a las células del pez mientras que las células valvocapsulogénicas originan tres células valvogénicas y tres células capsulogénicas ahí se produce la diferenciación de las valvas de la espora y de las cápsulas polares que son las equivalentes a nidas luego de la diferenciación celular y crecimiento del esporoplasma hay una transferencia de citoplasma y se llega a la actinospora madura que es la que en el caso de mixobolus tiene esas tres proyecciones en forma de gancho tiene las tres cápsulas polares en su extremo el pez se infecta ya sea en contacto con actinosporas libres en el agua o tragándose a la lombriz infectada dentro del pez se produce una plasmotomía es decir una división de los núcleos del esporoplasma aparece el plasmodio esporogónico esa masa citoplasmática plurinucleada que produce los quistes o la liquefacción de los filets de pescado y entonces otra vez una célula secundaria envuelve a otra célula forman el esporoblasto y así se forman las mixosporas que tienen en su interior el esporoplasma binucleado que será lo que infecte a la lombriz cuando el pez muera y la lombriz trague mixosporas libres o restos del pez contaminados los actinomixidios es decir las actinosporas eran conocidas desde 1899 y sólo un siglo después se constató que eran parte de otro ciclo de vida por lo tanto se desestimó clasificar a los mixozoos en mixosporidios y actinomixidios y eso es lo que en 1994 se planteó como la desaparición de una clase un año después en 1995 se publica este otro trabajo The Demise of a Filum of Protists la desaparición de un Filum de Protistas porque Sidal y colaboradores recopilan los estudios sobre ultraestructura de las cápsulas polares de los mixozoa y vieron que eran idénticas a las nidas de los nidarios no había diferencias ni en el funcionamiento ni en la estructura y los estudios moleculares confirmaron lo que era tan difícil de aceptar son nidarios con una estructura tan simplificada por el tipo de vida parasitaria que han vuelto en una parte del ciclo a ser unicelulares antes de esta fecha era incomprensible que un protozoo pudiera pasar por una etapa pluricelular ahora resultaba muy difícil de entender que un nidario pasara por una fase unicelular estos parásitos muestran la máxima simplificación de la estructura de toda la diversidad de animales parásitos la producción de un plasmodio lleva a un gran aumento de tamaño sin agregar estructura son nidarios tan simples que nunca producen pólipos ni medusas ni siquiera tejidos han perdido el sistema nervioso han perdido la membrana basal y no tienen ni siquiera epitelios y hasta se reducen a una célula parásita intracelular esto se acepta desde 1995 desde entonces hablamos del filumnidarios y dentro del filumnidarios la clase mixozoa en 1910 se descubre Budembrochia plumatelae un gusano parásito de un ectoprocto de agua dulce un ectoprocto es un briozoo es un animal musgo lo hemos visto en un video entre los animales que recogen partículas en suspensión moviendo el agua con sus cilias estas plumatelas tienen un parásito ese parásito no tiene una gran estructura no tiene boca no tiene sistema digestivo durante más de 90 años no se pudo ubicar este parásito en ningún filum nunca se supo demasiado bien que era bajo el microscopio óptico común no se ven estructuras no se ven órganos pero tiene músculos tiene cuatro bandas de músculos longitudinales Ernst Marcus en la década de 1940 hizo cortes histológicos descubrió estos músculos y determinó que debía ser algún tipo de nematode aberrante los nematodes tienen cuatro bandas de músculos longitudinales pero son músculos diferentes no se comporta como un nematode esos músculos tienen fibras inclinadas que le dan un movimiento de natación helicoidal muy distinto de la natación tipo latigazo que hacen los nematodes aquí tenemos con microscopía de fluorescencia los músculos están destacados con faloidina que es un colorante fluorescente que permite distinguir los músculos en color verde en el año 2002 aparece este trabajo gusanos huérfanos encuentran un hogar budembrochia es un mixozoo es un mixozoo con músculos es un mixozoo con forma de gusano esto rompe con todo lo que se conocía anteriormente sobre mixozoo pero hay dos elementos cruciales para llegar a esta conclusión por un lado la afinidad molecular y por otro lado la producción de esporas multicelulares en un ciclo de vida heteroxeno entonces si budembrochia es un mixozoo budembrochia es un nidario y esto se confirmó en 2007 en este artículo publicado en Science budembrochia es un gusano nidario todo esto nos va llevando a cambiar la idea que nos habíamos formado sobre los nidarios como pólipos y medusas con metagénesis y todo lo que hemos estudiado sobre los nidarios hay además nidarios parásitos que tienen una forma simplificada y algunos de ellos tienen forma de gusano en este artículo de 2007 presentaron un cladograma donde incluyeron información molecular de una gran diversidad de organismos poríferos ectizosos deuterostomados y nidarios y budembrochia quedó incluida entre los nidarios como grupo hermano de las medusas las hidras por un lado en este clado de los nidarios están acropora y nematostela que son antozoos y por otro lado cianea hidra hidractinia son todos medusosoas y budembrochia aparece como grupo hermano de esos medusosoas son nidarios budembrochia es después de todo un mixosoo en 2002 se descubrió que es parte del ciclo de vida del mixosoo de agua dulce tetracápsula briosooides descrito por canning y colaboradores en 1996 y que hoy se considera por supuesto un sinónimo junior de budembrochia plumatellae en el huésped definitivo es decir en el invertebrado en el ectoprocto no forma actinosporas sino malacosporas un tipo de esporas diferentes desconocidas hasta ese momento y por lo tanto los géneros budembrochia y tetracápsuloides que son los únicos dos que se reconocen actualmente como válidos constituyen la clase malacosporea aquí tenemos el estadio vermiforme vermiforme quiere decir con forma de gusano de tetracápsuloides vermiformis el estadio vermiforme maduro en la parte superior con las malacosporas maduras visibles en el interior de uno de sus extremos y debajo hay fotografías de malacosporas con dos esporoplasmas diferentes las fotos B C y E muestran cuatro cápsulas polares son las flechas negras que aparecen en la fotografía C dentro de la malacospora es decir una malacospora responde a la descripción general de esporas de mixozos no son mixosporas no son actinosporas sino un tipo de espora descubierto posteriormente por eso a principios del siglo XXI se pasó a esta clasificación dentro del filumnidarios la clase mixozoa con dos subclases los mixosporea que tienen dos órdenes y cerca de 50 géneros son los que ya explicamos que tienen el ciclo heteroxeno donde el pez es el huésped intermediario y produce mixosporas que infectan un anélido que es el huésped definitivo y que produce actinosporas y por otro lado la subclase malacosporea propuesta en el año 2000 que tiene solo dos géneros y que produce malacosporas este trabajo publicado en 2020 habla de un parásito del grupo de los malacospora que provoca daño en los salmonidos silvestres aquí vemos el ciclo de vida muy resumido son parásitos heteroxenos en este caso particular el parásito se aloja en el riñón de la trucha y las esporas que producen se liberan con la orina esas esporas son tragadas por un ectoprocto y producen individuos en forma de bolsa de pequeños sacos es decir en el género tetracapsuloides no se forma el gusano que se forma en budembroquia esto llamó la atención hay dos tipos entonces de organismos productores de esporas en los huéspedes invertebrados tetracapsuloides briosalmonae que es esta especie y por ejemplo budembroquia almani en el huésped invertebrado adoptan la forma de pequeños sacos productores de esporas diferentes de la forma de gusano que adopta budembroquia plumateira la distancia molecular entre parásitos que producen la forma de gusano o la forma de pequeños sacos es mínima esto hace pensar que el cambio de morfología no solo es fácil de alcanzar sino que ha ocurrido más de una vez en el curso de la evolución de este grupo los sacos pueden ser esféricos oblongos alargados pueden tener lóbulos hay diferencias graduales y aparentemente la misma especie en algunos casos puede producir el tipo gusano o el tipo saco la presencia de tetracapsuloides en riñón se conoce desde 1999 antes de eso todos los mixozoos conocidos se ubicaban o en la luz del intestino o en los tejidos músculos cartílagos en 1999 se descubre este parásito en el riñón la forma de saco se plantea como una simplificación respecto de la forma de gusano que tiene músculos la forma de gusano mide hasta 3,7 milímetros de largo por 100 micrones de ancho los sacos son más chicos 350 a 700 micrones es decir no llegan al milímetro la transición de gusano a saco habría ocurrido por lo menos tres veces según revela la filogenia molecular los mixos porea tienen especies histozoicas y celozoicas esto significa histozoicas las que viven en tejidos del huésped y celozoicas las que viven en una cavidad del huésped los plasmodios esporogónicos pueden carecer totalmente de tejidos o ser pseudo plasmodios con ciertos remanentes tisulares lo interesante del caso es que hasta entonces solo se conocían los mixozoos más simplificados los que solo producían plasmodios ahora se conocen mixozoos que tienen músculos otros que son intermedios que vienen a llenar ciertos huecos en la transición de estructuras dentro de los mixos porea es decir los que tienen la alternancia de mixosporas y actinosporas hay mixozoos en el medio marino y hay mixozoos en agua dulce los que parasitan peces marinos tienen como huéspedes definitivos anélidos poliquetos los que parasitan peces de agua dulce tienen como huésped definitivo anélidos oligoquetos es decir lombrices en ambos grupos hay formas histozoicas y celozoicas es decir algunos de estos parásitos viven en los tejidos y otros viven en las cavidades esto indica que ambos tipos de forma de vida han surgido en forma independiente más de una vez y la familia spherosporidae que está indicada uniéndose en la base de los mixosporea son el grupo menos estudiado al punto que aún no se sabe siquiera cuáles son sus huéspedes definitivos tiene plasmodios celozoicos minúsculos de 10 a 20 micrones que pueden ser mono o dispóricos es decir que producen una sola espora o dos a lo sumo en mixosporea en cambio hay algunos plasmodios de tamaño intermedio entre decenas y cientos de micrones mono di o polispóricos algunos plasmodios celozoicos llegan a varios milímetros pero los más grandes son los histozoicos esos plasmodios grandes que infectan los tejidos de los peces y arruinan la calidad de la carne como grupo hermano de todo este conjunto de todos los mixosporea vemos aquí a los malacosporea que son los mixozoos que tienen a los briozoos como huésped definitivas molecularmente Budenbrockia se vincula con polipodium hidriforme un nidario parásito descripto por Usov un autor ruso en 1887 y que se encuentra en los ovarios del esturión el esturión es un pez del cual se extraen el caviar las huevas de este pez son el caviar un producto muy estimado en gastronomía de bastante alto precio y por supuesto polipodium al infectar los ovarios del esturión incide en la producción de este producto anteriormente polipodium hidriforme se clasificaba en el orden narcomedusae pero en 2003 se propuso una nueva subclase polipodiozoa para esta única especie no parece ser una narcomedusa hoy prevalece la idea de que dentro de la clase medusosoa hay una subclase polipodiozoa polipodium pasa por una etapa parásita intracelular a partir de una célula binucleada que entra a una célula ovárica del esturión y origina una larva planuliforme es decir similar a una plánula esta desarrolla un estolón que se libera y se fracciona en formas medusoides ahí tenemos el estolón y las formas medusoides de polipodium el ciclo de vida de polipodium hidriforme está bien estudiado mes por mes en qué momento se produce el estolón se libera se fracciona dando formas medusoides y cuando se produce la reproducción sexual y la infección del pez este trabajo de 2003 se refiere a mixozoa polipodium y el origen de los bilaterios esto fue publicado en la revista cladistics que es una revista internacionalmente muy reconocida y lo que estos autores postulan es que budembrochia polipodium los mixozoa no son nidarios en su cladograma reconocen los nidarios y los bilaterios y dentro de los bilaterios les quedan ubicados polipodium y los mixozoos para este grupo se propuso el nombre de endocnidozoa como un film que reúne a los mixos poridios y a polipodium esto causó una reacción bastante grande lo que se encontró es que en este cladograma polipodium tiene una distancia molecular muy grande con los mixozoa sufre de algo que se conoce como el efecto de las ramas largas se criticó metodológicamente el estudio la selección de taxones incluidos en la matriz original de datos está sesgada muchos autores no creyeron que estos grupos pudieran pertenecer a los bilaterios este otro trabajo publicado en 2008 refuta con muy buenas razones ese concepto y ratifica que polipodium y los mixozoa pertenecen al film nidarios hasta ese punto los parásitos traen incertidumbre hasta ese punto llega la discusión los nidarios son animales diploblásticos no forman la tercera capa de tejidos embrionarios que tiene la mayoría de los animales sus larvas solamente forman ectodermo y endodermo no hay mesodermo y sin embargo en este estudio de 2008 descubren que en los diploblásticos la formación de músculos como el músculo coronal de las medusas por ejemplo involucra la activación de genes que en los bilaterios regulan la formación del mesodermo esto sugiere que quizás los animales diploblásticos son el producto de una simplificación el fenómeno de simplificación está mucho más difundido de lo que anteriormente se creía si esto es así no sólo las esponjas y los placozoa serían producto de simplificación sino también los mismos nidarios el primer animal habría sido triploblástico y muchos animales después en otros videos veremos los rombosoa los ortonéctidos y demás han perdido estructuras por simplificación en general pero no siempre asociada a la vida parasitaria es muy importante entender que todo el conocimiento científico es temporario que surgen permanentemente novedades hay muchos investigadores aportando conocimiento haciendo experimentos y entonces gran parte de lo que dicen los libros gran parte de lo que se estudia en las materias universitarias quizá en 5, 10, 20 años va a cambiar radicalmente ese pequeño grupito de parásitos que se suponía que eran unos protozoos muy raros fue creciendo fue creciendo hoy se conocen unas 2200 especies marinas de agua dulce con distintas modalidades con distintos tipos de espora el ejemplo de mixozoa y polipodium nos pone frente a un caso que en los últimos 20, 25 años ha tenido un desarrollo rápido y sorprendente y nos ha cambiado la visión de un grupo que se conocía y no se entendía bien desde el siglo XIX la visión de un grupo del sitio el europeë vosotros gobier el en si d 뭐가 le era la